Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Ra, ese cuerpo celeste que detectó en el 75 el satélite holandés ANS, es solo la punta del iceberg, en una historia que mezcla astronomía, historia y espiritualidad. Totalmente. Y lo que lo hace más intrigante, bueno, al menos para mí, es cómo Benítez, desde el principio ya nos deja con la intriga. Por ejemplo, al mencionar esa órbita de Ra, de 666 años, un número que, bueno, admitámoslo, nos hace pensar en ciertas connotaciones. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Y no solo eso, también está esa trayectoria, que apunta directamente a nuestro sistema solar. Un dato que, por cierto, ya ha sido confirmado, por observatorios como el Monte Palomar, o el Centro de Astrofísica de Harvard College. O sea, ya con eso, la intriga está servida. Sin duda. Parece que Benítez nos prepara para una revelación a gran escala. Y aquí es donde entra la Escuela de la Sabiduría. ¿Y los Keribs? Ajá. Una horda secreta con raíces en el Antiguo Egipto. Que, según Benítez, posee información crucial sobre Raja. Información crucial que, además, resulta ser bastante inquitante. Resulta que la Tierra está en cuarentena. Y la razón, nada más y nada menos, que la rebelión de Lucifer. Y por si fuera poco, un descendiente de la raza azul debe ser encontrado. Para que nos represente en un juicio, ¿qué decidirá el destino de la Tierra? La raza azul, un concepto fascinante. Se refiere a los descendientes de Andon y Fonta, los primeros humanos, según Benítez, que habrían surgido hace un millón de años en África. Estos gemelos, con 47 cromosomas. Debido a una anomalía genética única, son el punto de partida de la humanidad, según Benítez. Una humanidad que, como describe Benítez, aprendió a dominar el fuego, a crear herramientas, a organizarse socialmente. Un desarrollo, la verdad, impresionante para la época. Sin embargo, y por razones que aún no están del todo claras, esta civilización experimentó un declive. ¿Qué fue lo que causó esta caída? Benítez nos planteó una posible respuesta. La llegada de Caligastía. Exacto, Caligastía. Un príncipe planetario, con la misión de guiar la humanidad hacia un nivel superior de desarrollo. Llega a la Tierra, pero con un retraso de 500 mil años. ¿Cómo? Y en lugar de impulsar a la humanidad, su intervención parece haberla conducido a un punto muerto. Increíble. ¿Por qué llegó tarde? ¿Sus intenciones eran realmente las que se le atribuían? ¿Benítez nos deja con la duda? Y como si el panorama no fuera ya lo suficientemente complejo, aparecen en escena Adán y Eva. Pero ojo, no como los primeros humanos. Sino como hijos materiales. Con la misión de, digamos, mejorar la raza humana. A través de una mezcla gradual con los nativos. Y aquí viene otro detalle fascinante. Benítez ubica el Jardín del Edén en una península del Mediterráneo. Y promociona detalles geográficos específicos. Un Edén que, al igual que la tradición bíblica, se convierte en el escenario de una caída. Pero Benítez nos ofrece una perspectiva diferente. Adán y Eva son engañados por Caligastía para acelerar la evolución. Transgrediendo la ley cósmica. Que prohibía el cruce directo con las razas nativas. Y este acto de desobediencia tiene consecuencias devastadoras. La civilización se estanca, la tierra queda en cuarentena y la humanidad pierde su conexión con el cosmos. Es un panorama bastante sombrío, ¿verdad? Sí, bastante. Pero Benítez, como buen maestro de lo suspenso, introduce un rayo de esperanza, la llegada de Jesús. Y aquí nos encontramos con una interpretación que desafía las creencias tradicionales. Para Benítez, Jesús es en realidad Miquel, el creador de nuestro universo local. Que encarna en la tierra para combatir la rebelión de Lúcifer. Su victoria, nos dice Benítez, libera a la humanidad de la posesión diabólica. Y abre un camino hacia la redención. Pero esa está la redención final. Aún no. Todavía queda un capítulo por escribirse. El juicio de Lúcifer. Un evento que definirá no solo el destino de los rebeldes, sino también la posibilidad de que la tierra salga de su cuarentena. Y se reintegre a la comunidad cósmica. ¿Qué pasará con nosotros? Esa es la gran pregunta que Benítez nos deja flotando en el aire. Y lo más intrigante es que según Benítez, la humanidad tendrá un rol crucial en este juicio. La hija de la res azul. Descendiente directa de Andoni Fonta. Será nuestra representante. Estaremos a la altura del desafío. Podemos superar nuestro pasado y construir un futuro digno de la herencia que hemos recibido. Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. Y para poder responder a esas preguntas, para comprender nuestro lugar en este drama cósmico, Benítez nos invita a mirar hacia atrás. A explorar las profundidades de nuestra historia. Incluso de aquellos capítulos que podrían resultar incómodos. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde la figura de Andoni Fonta. Esos primeros humanos con 47 cromosomas. Cobre una relevancia crucial. Él es indudable. Benítez no se limita a mencionarlos, sino que nos ofrece una descripción detallada de sus vidas. Su vida de la tribu. Su proceso de aprendizaje. Cómo dominaron el fuego. Crearon herramientas. Y establecieron reglas sociales. Es como si Benítez hubiera viajado al pasado. Y los hubiera visto con sus propios ojos. Enfrentándose a los desafíos de un mundo primitivo. Un mundo que, como nos recuerda Benítez, estaba habitado por otras especies humanoides. Como los australopítacos. Y aquí la obra establece un paralelismo fascinante. Los hallazgos arqueológicos de Richard Leakey en África. Podrían ser evidencia de la existencia de los andonitas. Esos primeros humanos de los que habla Benítez. O sea, la ciencia moderna podría estar confirmando sin saberlo las teorías de Benítez. Exactamente. Es una posibilidad. Es increíble. Y justo cuando pensamos que la historia no puede ser más asombrosa. Llega Caligastía. Y la trama da un giro aún más intrigante. Según Benítez. Este príncipe planetario debía llegar a la Tierra hace un millón de años. Coincidiendo con el nacimiento de Andon y Fonta. Pero, en lugar de eso, aparece 500 mil años más tarde. Alterando el curso de la historia humana. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este retraso? Benítez nos plantea la posibilidad. De que este retraso haya sido la causa de muchos de los problemas que enfrentamos como especie. Es una posibilidad. Que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Por supuesto. Si Caligastía hubiera llegado a tiempo, habría sido la historia de la humanidad diferente. Habríamos evitado la caída. Son preguntas que nos hacen cuestionar el papel del destino. Y de libre albedrío en nuestra evolución. Y Benítez. Con su maestría narrativa. Nos lleva a explorar estas preguntas. Sin darnos respuestas fáciles. Y en este punto, con la humanidad desviada de su camino original, surge el Jardín del Edén. Pero como ya hemos mencionado, Benítez nos ofrece una visión diferente a la tradicional. No se trata de un paraíso celestial, sino de un lugar real, ubicado en una península del Mediterráneo. Benítez describe este Edén con detalles geográficos específicos. Lo que nos hace pensar que tal vez algún día podríamos encontrar sus restos. Es una posibilidad fascinante. Sin duda. Un Edén que tiene, a pesar de su belleza y abundancia, se convierte en el escenario de una nueva caída. Y aquí Benítez introduce un elemento. Que desafía nuestra percepción del bien y del mal. En serio. Adán y Eva son engañados por Caligastía para acelerar la evolución. Transgrediendo la ley cósmica. Pero... ¿Fueron realmente culpables? ¿O fueron víctimas de una manipulación por parte de un ser con un poder superior? Es una pregunta. Que nos obliga a repensar la historia del pecado original. ¿Verdad? Totalmente. Y las consecuencias de esta transgresión son devastadoras. La civilización se estanca. La tierra queda en cuarentena. Y la humanidad se ve privada de su conexión con el cosmos. Es como si hubiéramos perdido nuestro lugar en el universo. Nuestro derecho a formar parte de algo más grande. Y es en este momento de oscuridad, cuando la humanidad parece haber perdido toda esperanza, que llega Jesús. Pero como ya hemos mencionado, Benítez nos ofrece una interpretación que va más allá de la visión tradicional. Jesús es Micael, el creador de nuestro universo local. Que decide encarnar en la tierra para enfrentar a Lucifer y liberar a la humanidad de la opresión. Una batalla épica que, como describe Benítez, culmina con la victoria de Jesús. La liberación de la humanidad de la posición diabólica. Y el encarcelamiento de los rebeldes. Pero la historia no termina ahí. El juicio de Lucifer aún está pendiente. Y la tierra sigue en cuarentena. Aislada del resto del cosmos. Esperando su destino. Y es en este punto, con la humanidad todavía luchando por superar las consecuencias de la rebelión, que Benítez nos revela uno de los secretos más asombrosos. La existencia de los archivos de Iurancha. Una especie de memoria cósmica. Que contiene la historia completa del planeta. Y de la humanidad. Desde sus orígenes hasta el presente. Es como si Benítez nos estuviera viendo las fuerzas a un mundo mágico. Un mundo donde lo imposible se hace realidad. Un mundo lleno de misterios. De claves. De enigmas que debemos descifrar. Para acceder a la verdad. Pero Benítez nos advierte. La verdad no siempre es fácil desimilar. Claro. La historia de la rebelión de Lucifer. La manipulación de Cali Gestía. El fracaso de Adán y Eva. La intervención de Jesús. Son capítulos que nos confrontan con nuestra propia supireda. Con la fragilidad de nuestra condición humana. Es cierto. Pero también nos revelan nuestra capacidad de superación. Nuestra resiliencia. Nuestra capacidad de aprender de los errores. Y en este sentido. La figura de la hija de la raza azul. Descendiente de los primeros humanos. Cobre una importancia especial. Ella será nuestra representante en el juicio de Lucifer. Una oportunidad para redimirnos. Para demostrar que la humanidad merece un lugar en el cosmos. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Cargar con el peso de toda la humanidad. Un juicio de tal magnitud. Pero también es una señal de esperanza. Benítez parece decirnos que a pesar de todos nuestros errores. Todavía tenemos una oportunidad. Exacto. Y esa oportunidad nos obliga a preguntarnos. Estamos preparados para enfrentarla. Hemos aprendido de nuestro pasado. Seremos capaces de construir un futuro mejor. Benítez nos deja con esa inquietud. Esa necesidad de mirar hacia adentro. Y evaluar nuestro lugar en el universo. Y para comprender mejor ese lugar. Para descifrar las claves de nuestra propia historia. Benítez se adentra en uno de los misterios más fascinantes. La figura de Lucifer. Ajá. Y lo hace de una manera que nos obliga a replantarnos todo lo que creíamos saber. Lucifer no es simplemente el ángel caído. La encarnación del mal. Es un ser complejo. Un ser que en su origen fue portador de luz. Y que por razones que aún no comprendemos del todo. Se rebeló contra el orden cósmico. Interesante. Una rebelión que, como describe Benítez. Tuvo consecuencias devastadoras a nivel universal. No solo la Tierra se vio afectada. Sino sistemas enteros. Fueron arrastrados al conflicto. Y aquí es donde la figura de Caligastía adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo el príncipe planetario que llegó con retraso. Sino un ser que traicionó su misión. Y se unió a las filas del Lucifer. Alterando aún más el curso de la historia humana. Benítez nos presenta una serie de eventos que nos dejan sin aliento. La manipulación nevaniaba. La propagación del caos y la violencia. El surgimiento de los noditas. Una raza híbrida. Producto del cruce entre los rebeldes y los humanos. Es como si estuviéramos presenciando el colapso de un mundo. La pérdida de la inocencia original. Es una imagen desoladora sin duda. Pero Benítez no nos abandona en la oscuridad. En medio de esa caída, la figura de Jesús emerge como un paro de esperanza. Y como ya hemos visto, Benítez no lo presenta simplemente como el Redentor. Sino como Micael, el creador de nuestro universo local. Que desciende a la Tierra. Para enfrentar a Lucifer en una batalla cósmica. Una batalla que culmina con la victoria de Jesús. La liberación de la humanidad de la posesión diabólica. Y el encarcelamiento de los rebeldes. Sin embargo la historia no termina ahí. El juicio de Lucifer está pendiente. Y la Tierra sigue en cuarentena. Aislada del resto del cosmos. Esperando su destino final. Y es en este punto. Con la humanidad aún luchando por superar las consecuencias de la rebelión. Que Benítez nos ofrece una última revelación. La existencia de los archivos secretos de Ibrancha. Una memoria cósmica. Que contiene la historia completa del planeta. Y de la humanidad. Custodiada por seres extraordinarios. Como los hombres Pi y los medillanes. Benítez nos invita a adentrarnos en un mundo de símbolos. De claves. De enigmas que debemos descifrar. Para exceder a la verdad. Pero nos advierte. Esa verdad no siempre es fácil desimilar. Es cierto. La historia de la rebelión de Lucifer. La manipulación de Caligastía. La caída de Adán y Eva. La intervención de Jesús. Son capítulos que nos confrontan con nuestra propia oscuridad. Con la fragilidad de nuestra condición humana. Pero también nos revela nuestra capacidad. Para superar los desafíos. Para aprender de nuestros errores. Para construir un futuro mejor. La hija de la raza azul. Descendiente de los primeros humanos. Será nuestra representante en el juicio de Lucifer. Es una idea que nos llena de esperanza. Que nos recuerda que el destino de la humanidad no está escrito. Que aún podemos elegir nuestro camino. Sí, esa lección, como sugiere Benítez, implica comprender a fondo nuestra historia. Asumir nuestra responsabilidad como especie. Y prepararnos para un futuro. Que promete ser tan desafiante como esperanzador. Le agradecemos nuevamente, Carlos. Y esa audiencia por acompañarnos en este viaje. Por la obra de Juan José Benítez. Los invitamos a suscribirse al canal. Mundo Caballo de Troya. Para más inmersiones en este universo fascinante. Y los dejamos con una pregunta para reflexionar. Si tuvieran la oportunidad de acceder a los archivos secretos de Yurancha. ¿Qué preguntarían? ¿Qué misterios les gustaría desvelar? Hasta la próxima. Hasta la próxima.